Bueno, acá estamos otra vez con un nuevo videíto, les puedo haber pasado como me pasó a mí por ejemplo que vivo en la reunión a 25 kilómetros del club, haber quedado sin la posibilidad por ejemplo en este caso de tener una pelota de tenis. Les voy a dar una secuencia de ejercicios para poder trabajar el saque. Dentro de lo que vamos a trabajar, vamos a trabajar el lanzamiento de pelota, que es una de las cosas fundamentales en este movimiento. La posición inicial, como siempre, raqueta adelante, y lo que vamos a tratar de buscar es que el lanzamiento sea bien arriba, bien a la derecha y adelante, que caiga arriba de mi mano. Yo en este caso no tengo pelota de tenis, estoy trabajando con un limón. Tranquilamente puedo trabajar con cualquier elemento que me sirva para poder trabajar el lanzamiento. Este sería un primer ejercicio. Segundo ejercicio, que es con un poquito más de dificultad, ponemos el pie de apoyo, que es el pie izquierdo, del pie adelante, en el piso, y ponemos el pie derecho por encima, apoyadito, arriba de la izquierda. Acá otra vez empezamos a trabajar, o seguimos trabajando, el lanzamiento. Primero buscamos el equilibrio, que no es nada fácil, y lanzamos el limón. Otra vez. O lanzamos la pelota. Lo que tengamos a mano. Con cualquier cosa, con una piedra, puedo trabajarla. Vamos a otro ejercicio. La cancha la tenemos ahí adelante. Entonces yo me pongo de frente a la cancha, y hago un trabajo de rotación de cadera con el lanzamiento de pelota. Bien arriba, bien arriba, y el último ejercicio ya sería ordenar todo el movimiento, en donde le agregamos el rulo por detrás de la nuca, y bien hacia arriba, sin la necesidad de pegar. Si tenemos una pelota, obviamente le vamos a pegar. Bueno, espero les vaya sirviendo estos pequeños videitos para la práctica.